Estaba en mi trabajo hace unos meses y iba entrando en la mañana y se notaba un cambio en la atmósfera del ambiente. Me acerco un chavo y me dice, hey, que se les apagó la luz, que yo sabía lo que me estaba diciendo. Yo no trato de separar mi trabajo de la iglesia y todo eso. No lo trato de mezclar, pero esa vez y llego y voy así. Otra señora se me acercó y traía una decoración enorme y se me acercaba y, ¿cómo estás? Y así, muy bien, gracias. Eso pasó y se apagó la luz en toda la tienda. Justo después de que me dijeron eso. Y sí me sentí feo. Me sentí como en una indirecta y yo no lo esperaba así. Y ya sé que todos, pues, todos los de tu trabajo te miren pues medio, medio, pues este, personas, mira, es diferente. No cree o no se pone lo que nosotros y así. Pero sentí feo. Entonces ya cuando me dijeron eso, pues que se va la luz de todo. Y la tienda pues estaba, pues, nada más ocupados y así. Entonces pues yo nada más pues me sonreí y les dije, pues, en 10 segundos se va a activar el generador y va a llegar la luz. Es el sistema de emergencia. Así que no se preocupen. Y nada más, pues, me sonríí con ellos. Y se quedaron como que... Pero no dije nada y seguí mis días. Los saludaba y eso, pero sí se notó de una manera muy indirecta. Lo que se está viendo, pues, a lo que voy a decir, a lo que se está viendo en los medios de comunicación. Porque, como digo, yo de ninguna manera me pongo a platicar de cosas así de iglesia, del siervo de Dios, en mi trabajo, porque pues estoy elaborando trabajo y así. Pero si notan la gente, si nota cómo es uno, si ve el rechazo que uno da a sus invitaciones, entonces ya ve que uno, pues, esté en eso de nosotros. Entonces ya cuando, pues, vieron lo que pasó, lo que está pasando en los medios de comunicación y mi logo en la troca de la church, entonces, pues, se notó esa indiferencia hacia mi persona en mi lugar de trabajo. Y, pues, yo no voy a estar ahí como que, ah, ¿cómo pudieron hacer esto? Pues no, porque... Pues es que, como ellos, como es compañeros, yo notaba de que nada más sus pláticas eran como de novelas, de conciertos, de temas como muy accesibles a todo el mundo. De todo donde vayas vas a tener el tema de conversación abierto para seguir la dilación a ese tema. Pero esos no son mis temas. Entonces yo no, pues, no he encajado en eso. Entonces, pues, se hace diferencia y lo noté. Y nada más quería compartir un poquito de eso para que la sociedad en general, pues, tengo respeto con nosotros, porque nosotros no vamos a estar ahí peleando con la gente, no vamos a estar ahí levantándonos con cuchillos, con piedras, con botellas, nada de eso. Nosotros no peleamos así. Nuestras peleas son, este, muy diferentes. Son en un ámbito que no se puede ver. Son en un ámbito muy personal. Que la gente no puede ver. Entonces, si quieren hacer peleas de algo sagrado, algo muy personal a la gente, a creencias, que quieren hacer peleas sobre eso, pues, se van a meter con los que protegen a esas personas. Y, pues, que yo sepa, son, pues, dos personas muy poderosas. Disculpen, no son dos personas. Es una persona, este, que fue hombre y murió y fue Cristo. Y el otro, pues, el otro ser que viene siendo, pues, algo divino, Dios, una energía. Lo que quieran imaginarse cuando se le mencionan esas palabras de un Dios con la letra mayúscula de D. Ahí ya ustedes pongan enseguida, pues, cada quien, ¿verdad? Un paréntesis y Dios, tierra, Dios, X, ¿verdad? Pues, cada quien tiene su interpretación de un Dios. Entonces, pues, es lo que quería compartir con ustedes de hacer testimonio. Porque, o sea, me hizo chido lo que hicieron. Y, pues, por eso también yo no dudaré en ese trabajo. Porque, pues, si son así la gente, pues, pierden gente, pues, buena. Este, vaya, pues, somos responsables. Somos gente que les gusta chambear, que la gente confía. Entonces, pues, si no es, uno trabaja a gusto ahí, pues, tampoco uno tiene que estar soportando cosas así que, pues, no viene el caso. De acuerdo que Dios pone los medios, este, mejores trabajos, mejores situaciones. Y vaya que, pues, sí lo hace. Y, pues, un saludo a todos. Dios los bendiga, hermanos.